¿Qué es el Indio Solari? No era tanto una estudiantina, pero estaba Enrique Sims y salían las chicas y repartían los redonditos de ricota y de golpe todo el mundo estaba loco comiendo redonditos de ricota y escuchando todos estos temas como Mariposa Pontia que tanto en un momento le rompía las bolas a Sky que no lo grababan, no sé al final en qué disco está, yo siempre decía ¿cuándo van a grabar Mariposa Pontia? Yo tengo una anécdota muy graciosa, va graciosa, fue medio terrible porque fue el día que me tuve, casi me voy de sumo, fue el día que me tuve, era los redonditos de ricota o sumo, porque resulta que se nos había suspendido un show en cemento, y yo hacía dos semanas que venía ensayando con ellos en una casita, también en una terraza hecha mierda, era muy raro el rondo porque era todo como muy chiquitito con poli, sky, terracita, lugares de estas casas así, viste, de verjas grandes, negras de barrio, y de ahí pasaban a un estadio, y ahí ibas a tocar y era como una cosa enorme, ibas a tocar en ese día en el Bambalinas, y justo Omar Chabán lo llama a Prodan y le dice no, van a tocar. Yo ya había arreglado dos semanas ensayando un tema que no me acuerdo ya cuál era, que llevaba saxofón y guitarra al comienzo, y todos los días ensayando y tocando con ellos, y ahí los vi como íntimamente cómo era toda la relación, y Luca me dijo, bueno, si vos te vas a tocar con ellos, acá no tocan más. Entonces, pasó algo muy extraño, que fue que Sky, y le pido disculpas públicamente, Sky siempre estuvo esperando, mirando así, esperando a que entre el saxofonista, y el saxofonista estaba aproximadamente unas 20 cuadras, en otro show, o sea, yo estaba en otro show porque no pude salir de cemento, porque Luca se había enfurecido de celos, porque había como una especie de locura de celos y demás, y así terminó esta anécdota en la cual finalmente no toqué con los redondos, no, no lo pude tocar. Lo mismo pasó también con mejor no hablar de ciertas cosas, que era un tema que ellos tocaban a mitad de velocidad, y un día vino, lo fuimos a ver Luca y yo, tocamos con ellos, nos sentó en un estadio con riff o algo por el estilo, y después vino, ah, esperá, que quiero contar. Seguimos todo el año, boludo. Entonces, no, y fue muy gracioso porque Luca se lo quiso pasar a Diego Arnedo y le dijo, el tema ya no acordamos cómo es, pero es algo así. Entonces Diego hizo... Y el tema se transformó en un triple de velocidad, y hasta el punto quedó como un tema tan de sumo, que todo el mundo creyó que era finalmente un tema de sumo, y era un tema de los redondos. Y era un tema, ni del Indio Solari. Le mando un beso grande al Indio Solari, y no sé si se va a mejorar, si no te vas a mejorar. No lo sé. Lo único que te digo, entre cínicos, entre cínicos, ¿Vas a dar el último concierto? Júntate con los redonditos ricotas y andate en la gloria. Y si te vas a quedar, quedate y hace buenos minutos. Un beso, gracias.